Y vea usted esta información, y es que en un acto especial se celebró en la Municipalidad de Quetzaltenango con motivo del 199 aniversario de su reconocimiento como ciudad, las autoridades reflexionaron sobre los retos que enfrentan para su desarrollo. Conmemorando un año más de ese histórico día, cuando dejó de ser vía de Quetzaltenango a Ciudad de Quetzaltenango, hoy 199 años, es un preámbulo que estamos haciendo para la celebración de su bicentenario como ciudad. Entonces para nosotros es muy importante el rendir homenaje a todas aquellas personas que hicieron lo posible esto y han pasado a la historia. Sí se ha desarrollado lastimosamente, muchos obviaron su responsabilidad y hoy las estamos retomando para poder entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, una ciudad acorde a lo que se ha acostumbrado de por vida, de por muchos siglos, el poder ser una ciudad emblemática en el país. Bueno, hay una planificación a 25 años, ya llevamos casi 5 años de esa planificación, esperando en Dios poder dejarle una ciudad en estos últimos 3 años, una ciudad linda, sin embargo no se va a cumplir con lo cometido, sino es una proyección a 25 años que los siguientes alcaldes van a poder tomar su liderazgo y su visión para poder completar y tener una ciudad en vía de desarrollo. Bueno, estamos en planificación ya para que ese Bicentenario sea inolvidable y poder recordar a aquellas personas que no solo hicieron patria, hicieron de este lugar la capital del sexto Estado de los Altos, sino a todas aquellas personas que trabajaron por esta ciudad para poderla convertir en la misma y poder así nosotros recordar y ser nosotros consecuentes con ellos, con sus familias, reconocer su esfuerzo.